Uno sí, sí, güey. Pues ahí está, chavales. Ahorita la armamos. ¡Ah, güey! ¿What? ¿Por qué de tan lejos me pueden disparar y yo cuando les intento dar? No les doy. El rosa todavía tiene cama. Nosotros todavía tenemos cama, es lo bueno. La pita bolosa dice puro pinche que es suscriptor pendejo sin premium. Sí, sí. Chavales, like si quieren cuenta premium. Para decirles cómo participar por una hermosa y queridísima cuentita premium. Haz clic para jugar. 268 personas jugando. No me imagino. Ya hacía falta que Hypixel, desde cuándo yo les había dicho que ya hacía falta que Hypixel metiera algo diferente con Bedwars. Y era muy monótono. Como lo que hicieron con Skywars de los prototipos y de lo de laboratorio. Skywars, laboratorio. Pero en Bedwars estaría bien perro. Y que no nada más metan una modalidad, que metan dos o así. A ver, no lo he jugado. Supongo que es con armas, pero no sé. ¿No tengo barraní? Coño, gente, coñazo. Nick Default, aleatorio, nombre aleatorio y usar nombre. ¿Seré el primer youtuber en subirla, amigos? ¿Seré el primer youtuber en subir esta modalidad? ¿Qué, bro? No puede ser, gente. Bueno, veamos. Bedwars con fucking armas, cabrón. No tengo ni idea de qué sea. Esto es una pistola normal. Daño, cuatro. O sea, dos corazones. O sea, cada 1.5 segundos puedo disparar. Tiene 30 de alcance. Quita dos de daño. Bueno, dos corazones. Clip, amo. No sé qué significa eso. Bueno, ahorita, conforme vayamos jugando, lo entenderé, amigos. Una de oro, magnum. El guión bajo dice que si yo no es por ofenderte, enojarte, molestarte, humillarte, quejarte, besarte, ordenarte, abrazarte, darte besos. Abrazarte, dice. Y a las malditas ricas, pero hola, ¿cómo estás? Hola, bro, hola, bro. Y los mapas son nuevos, cabrón. O sea, ¿esto es un... qué? ¿Un co? Ah, mira, sí le doy. ¡Madre, sí lo maté, güey! Oye, está muy cabrón esto, gente. A ver, lo malo es que no hay solos. Si hubiera solos, estuviera muy perro. Madre santísima. Creo que lo más inteligente sería huir de aquí. ¿El de mi team me dejó solo? No. El de mi team sigue aquí. Yo tengo la magnum y la magnum está bien perra, ¿eh? Tamaulipas Bedwars, coño, gente. No lanza fuegos y escopeta. Necesito una esmeralda para la escopeta. A ver, ahorita voy a ir por el cian. Y del cian me largo por la esmeralda que me hace falta. Primero le tengo que llegar. A ver, creo que el cian sí está solo, ¿no? ¡Nice! Quitamos cama. Quitamos cama. Muere, muere. ¡Nice, güey! A ver, ahí hice ya la combinación de uno, 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 uno. Está bueno. No tengo manzana, debo de tener en cuenta que no tengo manzana. Alguien ya debe haber llegado por esmeralda, así que alguien ya debe tener una escopeta. Yo la quiero utilizar, güey. Quiero saber cómo funcionaría la escopeta. ¡A la mierda! ¿Qué pedo aquí? ¡Papi! ¡Papi, la esmeralda! ¿Cuánto me dejó? ¡Nada! ¿Por qué hay un fucking laberinto? Dos esmeraldas. ¡Qué verga! ¿Por qué agarraron justo dos y dos? Bueno, la cosa es que alguien ya hizo puente hacia acá, que son los grises. Ya, nos quitaron la cama. No creo que sobrevivamos porque el de mi team ha de estar fuera de la isla. En definitiva, nuestro team está fuera de la isla, chavales. Pero no nos quitaron la cama, ¿eh? ¿Qué pedo? Ya nos quitaron la cama, hermano. ¡Ahí viene el azul, gente! ¡Ahí viene el azul, gente! ¡Y yo subo, papá! ¡Y yo subo, papá! ¿Subimos? ¿Subimos? Bueno, el de mi team está bien perro distraído, ¿eh? Podemos matarlo desde lejos, güey. Si me mata desde lejos, pues obviamente se va a quedar con mis cosas. Eso es lo que yo no quiero que pase. ¡A la verga! No entendí, pero lo maté. A ver, me voy a poner charnes. ¡Una fucking escopeta, cabrón! Ha de estar muy perra esta arma. A ver, el amarillo mamó. El verde mamó. Entonces no tiene sentido que vaya para allá. Queda el gris y el azul. El gris ya tenía armadura de diamante, así que ojo con eso. Y creo que el azul puede que también. A ver, voy a gilear porque aquí está este cabrón que ha de tener. Sí, güey. ¡Qué verga, qué verga, qué verga, qué verga, qué verga, qué verga! ¡Mamá, este gallo! La puedo hacer, papá. No mames. ¡No! Ojo, que nos pueden atacar desde un lado donde no nos gustaría que nos ataquen, papá. De hecho, es una pendejada que yo venga de este lado, ¿eh? Creo que se me hace un poco pendejada. ¿Qué? ¿Quién ahorró para tirarme una fireball? ¡No, hermano! ¡A la verga! La SMG está rudísima. Creo que es lo que más conviene. Y ya no tengo para bloques. Esa es la cuestión. O sea, con este lo puedo spamear, güey. ¡Qué verga, güey! ¡What the fuck! Ya cuánto tiempo desperdiciamos aquí en nuestra isla. Aparte, mi team está bien puñetas. Por eso no me gusta jugar dúos, gente. Ni pedo. Vamos por los rosas. Si me caigo haciendo este fucking puente, güey. Les juro que me salgo de esta partida. Papu17 dice que si yo juega un mapita de terror de Minecraft, te quiero mucho queso. La depresión me está cogiendo duro y sin piedad. Espero tú no estés igual, mi querido y hermoso queso. ¿Por qué, papu? Pa' cuando un stream borracho jugando apuestas online XD. ¿Para cuándo un stream borracho? Mame. ¡Ah! No mames. No tiene perro sentido, güey. El vagón dice, siento que si subes este video va a subir como espuma, papito. ¿Tú qué piensas? Esperemos, mi gente. No, no creo porque... A ver, la gente no conoce mucho la modalidad. Al menos que lo haga en mi canal principal. Jugué el Bed Wars con armas. Estaría perro. No mames. Ya nos llegan, güey. Es que ¿por qué no le pega? Le quiere pegar a huevo con la pistola. No es de a huevo, padrino. Oye, les puedo llegar ya a los rosas, ¿eh? Los celestes tienen cama, pero están muy alejados de nosotros. Y aparte son pro players. Y son dos. Así que no me los quiero enfrentar ahorita. Tengo un diamante. ¿Saben qué? Mejor voy por la escopeta, güey. De una voy por la escopeta. O por la SMG. Ya no sé, güey. Estoy indeciso. Es que hay muchas opciones. ¿Y ve estos cabrones? Estos son malos. Sé que ellos son malos. Ya vieron, güey. La cosa es que necesito, por el amor de Dios, mejores cosas. Pantalón de cuero y botas de cuero. Ya decía yo, cabrón. Ya tengo la pistolita perra. La SMG. SMG es tope, güey. Tendrían que subirle el precio o bajarle la obesidad. Mira, ahí están los cabrones. Lo que podríamos hacer también es... A ver, aguante. ¡Qué verga! ¿No me dejó saltar? O sea, yo iba directo y saltando. ¿No pude saltar? Se gana o se pierde, chavales. Se gana o se pierde. No sé qué voy a hacer aquí, pero mi team ya vi que es pro player. Así que ya no puedo perder esta partida. Estoy harto de esta fucking partida, cabrón. ¡A la big guata! Y ellos sí me matan, güey. O sea, yo no los mato, pero ellos a mí sí me matan. No tiene sentido, güey. Esto es una mamada. Tienen más barrio, cabrón. Güey, soy distapalapa. Podemos hacer poco en esta partida, ¿eh? Podemos hacer fucking poco, hermano. Se cayó todo, güey. Todo, güey, mi compañero. ¡Nice! Es que hay que combinar la espada y el arma. No mames, ¿y ahora cómo llego? ¡Ay, güey! Llegué de milagro, cabrón. Llegué de milagro. Necesito gelear. No me las puedo jugar así sin gelear. Necesito aparte bloques. Deberían de darte algo como una muralla para que puedas poner enfrente de ti y que no te haga tanto daño la pistola o el arma de tu enemigo. ¡Papi! ¡Papi! Me toque el team que sea, güey. Soy yo, güey. Me toque el team que sea. La termino cagando. Y ya, el arma de este güey obviamente me va a ganar porque el arma hace más daño. Vengo a recordarles que Kareli Ruiz subió un video porno con un fan que se tatuó a ella en su brazo. Paso link en el Discord del queso. Cara sonriente. No aptos para cardíacos. El queso y yo ya lo vimos y está re bueno. ¡Güey! ¡No tiene sentido, cabrón! Ya no me gustó la modalidad, güey. ¡Güey! Partido 4 dice, no me gustó tanto este modo, hay mucho campero. A eso iba. Justo a eso iba. El juego te da la opción de campear. Debería de ponerle más delay a las armas. Mucho más delay. Que no te deje disparar. ¡Fua! Ayer fui a ver Cars al cine. Y cuando Rayo McQueen se puso caliente con sal y en Radiator Springs, se me encendió la erección. Cuando Rayo McQueen dijo... Voy a ir por la puta escopeta, amigos. Ya me harté. Voy a ir por la puta escopeta. Por esmeralda y una escopeta. No puedo ganarles. Y también como que haya un señalador de que te diga de dónde te están disparando. Porque yo... Como no te empujan, no sabes de dónde te llega el putazo. No me digas que el amarillo estaba en el centro, güey. O sea, el amarillo ya debe estar full chetado. Ay, no, no puedo, güey. Ay, y mataron. Fue congelada por no sé quién. No, 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 no. ¿Es neta? ¡Un milisegundo! ¿Qué hago, chavales? Pero que persigue instalar la paz en la tierra interna. ¿A dónde fueron confinados a vivir los dragones oscuros? ¿What? Y se deja de eso que hubiera un escudo que haga que cuando te lo pongas las balas no te hagan daño. Ajá, o algo así. O pecheras o algo así. Sí, porque si te empiezan a full spamear... ¿Qué haces, güey? Y si... Imagínate ahora con focus. ¿Es Goku el que está ahí, cabrón? Nueva modalidad. Confúndes tu chat, amigo. We have guns. Güey, ¿pero esto ya estaba o no? O sea, siempre he estado y apenas me acabo de enterar de... O sea, ¿siempre estuvo? Y luego este mapa de mierda, güey. Luego este mapa de mierda, amigos. Cada semana actualizan los modos. Hay más. Bueno, pues no lo conocí, amigos. Para mí es nuevo, amigos. Para mí es nuevo el modo. Así que veamos. ¿La rifaremos o no la rifaremos? Lo averiguaremos. Estoy arting. Ah, güey. Mi team anda jugando chido, ¿eh? ¿Qué? ¿What? No, mames. Ha de ser suscriptor, ¿verdad? Los grises, ¿quiénes son? Goku, coño, güey. Voy a matar a Goku. Es mi... No, mames. Goku, aguántate. Goku va a ser mi target, cabrón. ¡Velo, güey! Es una rata, Goku, güey. Ahorita le llego, papi. ¡Ya, ya, ya, Goku! Para, 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 para. Y es que tardo media hora en gelear, güey. No, 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 no. Perfecto, amigos. La partida se va a tornar muy difícil, amigos. Saca partidas privadas de eso, güey. Hacemos partidas privadas, amigos. Pongan uno, sí, sí. Uno, uno, uno. Pinche anuncio. Uno, uno, uno. Dejen mínimo gano una partida para el video, güey. Dejen mínimo gano una partida, cabrón. Uno, sí, sí, güey. Pues ahí está, chavales. Ahorita la armamos. ¡Ah, güey! ¿What? ¿Por qué de tan lejos me pueden disparar? Y yo cuando les intento dar, no les doy. El rosa todavía tiene cama. Nosotros todavía tenemos cama, es lo bueno. Dice puro pinche que es suscriptor pendejo sin premium. Sí, sí. Chavales, like si quieren cuenta premium. Para decirles cómo participar por una hermosa y queridísima cuentita premium. Aqua va a ganar. Que hablan, gente, que hablan. ¿Creen? Like. Amigos, si quieren participar por una cuenta premium, lo único que tienen que hacer es fácil y sencillo. Vamos a checar lo de comprar por 10,000 puntos del canal un ticket. Es easy. A ver, no sé si se espere que yo le llegue. Al menos de que sea suscriptor y que esté escuchando el directo, ¿verdad? Pero no, no creo. Ah, mira, ya se hizo la final. Y el celeste ya mamó. El celeste mamó. ¡Ganamos! ¡Nice! ¿Cómo no lo sé, güey? Ya no tenían cama y los matamos. ¡Sí! ¡Vos!